cero a la izquierda por marta palacio muchas personas creen que no participar en política es correcto pero la realidad es que la política si participa en la manutención de cada ciudadano cada decisión que toma la política incide directamente en el empleo las oportunidades la familia la comida el vestido la salud la educación el transporte la jubilación lo que cada uno ha conseguido hasta el momento se verá directamente implicado en las políticas gubernamentales todo suma todo resta una política de bien común que incluye a todos aunque tenga efectos siempre llegará a beneficio para todos una política exclusiva aunque tenga algunas cualidades siempre será para unos pocos los amigos del gobierno cada ciudadano es parte del proceso de vivir y desarrollar su percepción de la realidad lo que sucede en los destinos de la patria si es indiferente si no le interesa se convierte en un cero a la izquierda voluntario creer que no importa es muy ingenuo le deja el esfuerzo a los demás los que luchan cada día para equilibrar la balanza a favor de aquellos que piensan que su actitud indiferente no afecta al resultado de todas las decisiones que afectan su propia vida la realidad es que el ser un cero a la izquierda está poniendo en riesgo la vida y la manutención propia y la de todos en su comunidad y es precisamente la comunidad su hogar su ciudad su propia patria la indiferencia ante la realidad actual no es opcional los líderes necesitan a quien liderar en este momento de nuestra historia ser líder es una hazaña monumental por los riesgos que conlleva en este gobierno no nos vemos todavía porque el pueblo no reacciona ante la hecatombe que nos están presentando vamos a unir esfuerzos para empezar a encantar líderes hasta que encontremos a quien nos va a liderar investigar desde su hogar desde su celular participar en la difusión de las mejores propuestas hasta ahora hemos estado en denuncias para estar a la par con las propuestas del gobierno empecemos a concretar y lo hace cada uno participando para que sea un cero a la derecha ahí se suma multiplica y logra resultados buscamos un líder que nos represente a todos que hable y haga lo que todos quisiéramos decir y hacer colombia es nuestro hogar